Así como están en este momento, así tenemos que actuar nosotros. Así, que el policía esté acompañado del ciudadano, que el ciudadano se sienta parte involucrado en lo que es la seguridad, de manera tal que cuando se comete un delito, no se lo cometió a fulano, sino se lo cometió al pueblo de Villa Rosario. Y en el momento que tengamos que defendernos, no es solo el policía que tiene que salir a enfrentar el delito, sino tiene que enfrentarse el delincuente con toda la sociedad. Por eso mismo yo le he puesto a los policiales, no tengan miedo, es simplemente para hacerle ver que así debemos trabajar nosotros, y va a ser la única forma que nosotros vamos a poder enfrentar el delito. Es por ese único motivo que los policías están metidos dentro de ustedes. Para que sepan que son subpolicías. ¿Qué cantidad de personal policial hay? La cantidad de personal que hay, creemos que es lo suficiente, pero de todo modo. Decir la cantidad de personal que tenemos no es lo conveniente acá. ¿Por qué? Porque son pocos. Podremos ser pocos, pero podremos ser mucho más si tuviéramos la colaboración de la gente. Pero, me disculpame, ¿no es sentido la gente civil? ¿Puede colaborar con usted? Esa es la burla, segunda, segunda. Y quiero que me conteste porque es como que le da vuelta a la pregunta que le hace al diseño y nos da un número, una estadística, porque acá estamos todos esperando. Yo, como damnificada, y a lo mejor un montón de gente no. Contestemos la verdad, por favor, porque si no, es como que estamos acá, pues, pareciera perdiendo tiempo. Primero, la señora preguntó, ¿cuántos son? ¿Dos, tres, diez, cien? ¿Cuántos son? ¿Cuántos policías hay? Y en segundo lugar, ¿en qué sentido los civiles separan a las policías? ¿En qué sentido usted cree que nosotros los separamos? Cuando en contra, ellos están pidiendo más policía, no se ve la policía. Mara, eso que me meta. Disculpe, me muero. No, ellos fueron de las damnificadas que estaban en un rally y pidieron a los padres de ellas seguridad a la noche. Había mujeres policías y dijeron que no podían porque no estaban aptas para hacer seguridad. Pero, pero, ¿cuántos policías hay? Yo, más allá de ellos, lo único que quería decir una mamá, felicito el despliegue que vi porque yo soy una persona que trabaja en la calle todo el día, ando de norte, sur, de esto, de esto. El despliegue brutal que hubo hoy, uno de todo el día, de policías. Eso molestaría verlo de acá hasta el día que me muero. ¿Sí? Hoy. Hoy. Justamente hoy. Hoy. Esto no fue... Hoy vi terrible cantidad. Mundo. Para un lleno. Hemos llamado con cámaras filmadoras. Vengan que hay sospechosos. No tenemos móviles. El 101 no ha entrado. Por favor, sean sinceros. Si este despliegue es por esto, queremos que se aclare, ¿sí? Pero pido, por favor, que este día que yo me muera, quiero ver esta seguridad que vi hoy en el pueblo. Y no solo en el centro, en todos lados, porque el policía de causar es muy grande. Estamos... Estamos en la buena de Dios. Y también en este compromiso, sumar a los padres, sumar si es posible en las escuelas, sumar... Es algo que lo vamos a construir en todo, en todo, todos juntos. Por ahí sentía a Emilia que decía que... No sé si tiene sentido ir a denunciar. Creo que la delincuencia nos está ganando. Y una de las formas de decirle no a los delincuentes es justamente acudir y hacer la denuncia y no movernos hasta que nos tomen la denuncia. Y bueno, y exigir mayor cantidad de móviles, porque dos móviles y uno roto, para 20.000 personas. Una facultad que ha traído cuantos estudiantes, enhorabuena, pero no podemos tener la cantidad de móviles que tiene un pueblo que es inmenso, que es grande. Y después la cantidad no puede haber cinco personas por guardia. ¿Sí? Entiendo que es una debilidad que los delincuentes sepan eso. Porque esto seguramente va a salir publicado en el diario, va a salir en una red social. Listo, vamos a ver. Que hay poca gente. Entiendo por qué no lo quiso decir. Pero también es un motivo para que a partir de hoy se pongan las pilas y pedir más gente. Más gente. Porque también he conocido que el personal se ve sobrecargado por ahí. O sea, no sé el rendimiento. Yo no voy a atacar ni ir contra las autoridades de la policía ni porque cumplen sus funciones y yo no soy quien para hacerlo. Pero sí para exigir como ciudadano que se nombren mayor cantidad de policías. y ver qué pasa con el tema de la droga acá. ¿Qué pasa con el tema de la droga? Todos sabemos que hay 10 chicos que hay que también han caído a las adicciones. Esto lleva a la delincuencia. Chicos que están robando monederos en la calle. La gente mayor tiene temor a salir. Sé que hay un grupo que está... O sea, pero bueno, o sea, también necesitamos una respuesta en el espacio a la noche. Gracias. 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 Gracias.